¿Qué es el desarrollo de software? ¿Qué es la presentación que doy acerca del libro? Un poco más refinada que la primera y vamos a hablar un poquito del temario. Bueno, vamos a ver varias cosas. Primeramente, ¿por qué es necesaria una filosofía del diseño de software? Vamos a hablar brevemente del libro y el autor. Vamos a hablar de la complejidad y qué es y cómo dominarla. Vamos a después a dar una pequeña visión de programación táctica contra estratégica. Vamos a hablar de cómo hacer división modular, por qué ocultar información y finalmente de la documentación muy brevemente. Entonces, empecemos. ¿Por qué es necesaria una filosofía del diseño de software? Encontré tres razones principales que el autor mismo dio a conocer, pero que yo también creo que son muy reales. La primera es que los proyectos de software fallan muchísimo, fallan mucho más de lo que se espera. Todos los proyectos de ingeniería se espera que fallen. Hay una razón de fallo de los proyectos por diferentes razones, pero los proyectos de software fallan muchísimo más. Entonces, hay algunas estadísticas que muestran que el 60% de los proyectos de software fallan de alguna forma, ¿no? Fallan en tiempo, fallan en cumplir con lo que se espera o fallan en el presupuesto. La peor de todas es cuando fallan por cumplir en cumplir lo que se espera. Entonces, los ingenieros de software somos famosos por eso, por entregar cosas que nadie quiere, ¿no? Otra cosa que ha pasado es que el diseño de software sigue siendo un arte oscuro. Entonces, y esto es por la siguiente razón. Nadie nos enseña a ser buenos diseñadores de software, ¿no? Generalmente, cuando alguien piensa en su universidad, bueno, cuando cursó esto y piensa en su universidad, la forma más común de referirse a esto es decir que nadie nos enseñó lo que estamos aplicando ahorita, ¿no? Si se dedican al desarrollo profesional del software, generalmente la forma que se habla de esto es, pues, todo lo que aprendí lo he aprendido al vuelo, ¿no? Y eso es razonable porque es una profesión bastante nueva. Tiene como profesión menos de 50 años o más o menos 50 años y entonces todo lo que se ha ido desarrollando ha sido generalmente al vuelo, ¿no? Pero algo que dice el autor que es John Osterhout es que generalmente nadie se ha preocupado tampoco por enseñar a las personas a diseñar software y da una queja acerca de los académicos, ¿no? Los académicos ven el software como algo que hace alguien de inferior nivel, ¿no? Y entonces tiene muchísimo tiempo que no tocan código y por lo tanto no pueden enseñar cómo hacer buen código, ¿no? Y esto, aquí entra él. Él es John Osterhout. Él es un profesor ahorita ya de la Universidad de Stanford, pero tiene bastante práctica haciendo sistemas. Diseñó un lenguaje que se llama TCL con un toolkit que se llama TK, que sirve para hacer interfaces gráficas. También es un sistema bastante complejo que se llama RAM Cloud, que es básicamente un sistema o un sistema de archivos en la nube montado sobre RAM, ¿no? Imagínense qué complicado es desarrollar eso. Pero aparte, y es por lo más notable, por lo que es más notable, él es también, él es el autor del paper que describe el algoritmo de consenso RAFT. Entonces, es una persona bastante influyente en el área de software y ha hecho bastantes cosas interesantes. Es por eso que vale la pena escucharlo. Su libro que sacó en el 2018 es este, se llama Philosophy of Software Design. Y la portada dice mucho acerca de qué trata, ¿no? Habla de un tema que me gusta mucho que es la complejidad y justamente habla de cómo dominarla. Entonces, este libro se lo recomiendo mucho, pero ahorita vamos a hablar de un resumen. También, él diseñó antes del libro, diseñó una clase para Stanford que es la CS190. Si la buscan, van a poder encontrar su, pues, el outline de la clase, aunque no he encontrado yo los videos. Espero que algún día lo suban. Pero también pueden ver las diferentes evoluciones de este curso. Vamos a empezar a hablar de la complejidad. Primero, que él trata de la complejidad. Entonces, en alguna otra de mis pláticas habrán visto que la complejidad es algo de lo que me gusta mucho hablar. Porque es principalmente el problema que nos enfrentamos los desarrolladores. Nos enfrentamos a diferentes tipos de complejidad, pero la más fea es la que nosotros creamos con nuestro software. Entonces, ya UnasterHouse la define de manera muy sencilla. Dice que la complejidad es cualquier cosa que haga difícil desarrollar el software, ¿no? Generalmente, estas cosas están en la estructura misma del software. Entonces, cualquier cosa que haga difícil o más difícil construir un sistema, desarrollarlo o mantenerlo, eso es complejidad. No es una manera muy práctica de verlo. Y después da varias características de la complejidad. La primera es que no hay un elemento del sistema único que haga el sistema complejo. No podemos, si nos ponemos a analizar un sistema que es difícil de desarrollar o complejo, no podemos ver a un componente o ver a una parte de este código y decir, esta es la parte compleja. Eso es imposible porque la complejidad se compone de muchas partes. Entonces, mientras vamos desarrollando, cada vez vamos poniéndole cosas que van haciendo el sistema cada vez más complejo. Entonces, es algo que tiene que ver con lo siguiente que es, una vez que se incrementó la complejidad, es muy difícil reducirla, ¿no? Eso tiene que ver con muchas razones. Tiene que ver con que generalmente el sistema va rebasando nuestras capacidades de debuggear, por ejemplo, ¿no? O la capacidad misma de una sola persona de entender el sistema. Una vez que pasamos cierto punto, es imposible reducir la complejidad, ¿no? Y ya es ahí cuando empezamos a decir que tenemos que tirar ese sistema y hacer uno nuevo. Pero por esto es que tenemos que cuidar qué tan complejo hacemos nuestro software. Y la última que menciona él es que la complejidad es incremental. Es decir, no va aumentando como linealmente, sino va aumentando muy parecido al interés compuesto. Tenemos complejidad y le aumentamos un poquito y eso no lo hace nada más un poquito, se compone con la demás complejidad. Y entonces hace que se comporte como la parte morada, ¿no? Va creciendo a pasos agigantados, no va creciendo linealmente. Entonces, mientras más complejo es un sistema, más fácil es hacerlo más complejo. Por muchas razones también, como por ejemplo, que podemos tener menos tiempo para desarrollar algo que nos hubiera tomado menos, poquito tiempo, si hubiera sido más sencillo el software. Entonces, es muy importante cuidar qué tan complejo es un sistema, ¿no? Pero siempre hablamos de la complejidad. Decimos que es muy mala y que debemos evitarla y bla, bla, bla. Pero pocas veces hablamos de cómo identificarla. Y esto también trata de eso, también trata de libro. Entonces, ¿qué síntomas hay de que un sistema es complejo? Austerhaut las puso en tres casos en los que es fácil distinguir que un sistema es complejo. La primera es la amplificación de cambios. Esto se puede identificar en la frase cuando le pedimos a alguien un pequeño cambio y dice, no, no, no me voy a tardar 200 años en hacerlo porque el sistema es súper complejo, ¿no? Eso se llama amplificación de cambios y es cuando un cambio pequeño puede tardarse muchísimo tiempo porque se tienen que tocar muchas partes del sistema. Eso es el primer síntoma de la complejidad, que un cambio se amplifique o que tengamos que cambiar muchas cosas para hacer algo relativamente sencillo, ¿no? La siguiente es la carga cognitiva. Es decir, que se tengan que entender muchas partes de un sistema para poder cambiarlo. Tiene que estar relacionado con el punto anterior, pero es, imagínense que tienen que cambiar un botón y entonces tienen que entender la estructura de 200 CSS y 50 JavaScript. Y entonces, en algún punto, nuestro cerebro se va a cansar y no vamos a ser capaces de realizar ese cambio de manera efectiva. Esa es la carga cognitiva, cuando hay que entender muchas cosas para hacer un pequeño cambio, para seguir desarrollando. Y la tercera son los desconocidos desconocidos. Esto es cuando hay información o cuando repetidamente nos pasa que alguien hace un cambio, por ejemplo, y descompone partes del sistema que no conocía o que no sabía que si cambiaba esta parte iba a afectar lo demás o que no saben la información que necesitan para cambiar algo. Estos son los desconocidos desconocidos. Es decir, ni siquiera sabemos que desconocemos información. Es la parte que en algunas partes de la matemática o de la epistemología se llama incertidumbre. Entonces, todos conocemos un poquito Age of Empires. Este ejemplo es, sabemos que hay algo ahí, sabemos que desconocemos algo, pero no sabemos qué hay exactamente. No sabemos que no hemos explorado el territorio. Es algo parecido a los desconocidos desconocidos, ¿no? Pero bueno, uno de los takeouts más fuertes del libro es que el código funcional no es suficiente, ¿no? Sobre todo para sistemas grandes o sistemas que se quieren mantener. Tenemos que tener en cuenta que no basta con que el código funcione. Entonces, vamos a hablar ahora de dos formas de desarrollar software. Vamos a hablar de desarrollo táctico contra estratégico. Estos nombres también se los puso Osterhout a dos maneras de programar. Primeramente, hablemos del desarrollo táctico. El desarrollo táctico tiene la característica de estar pensado al corto plazo. Y es lo que generalmente las empresas o cualquier cliente quisiera que hiciéramos. Nos piden algo y lo tenemos para mañana inmediatamente y funciona inmediatamente, ¿no? Pero esta es la filosofía o la cultura que piensan los programadores 10x, ¿no? Esos que son súper famosos y que desarrollan código a toda velocidad y que inmediatamente tienen el código funcionando para siempre, ¿no? Pero esto es una falacia, ¿no? Bueno, también esta es la filosofía con la que empezó Facebook y que le ha dado tantos problemas, que es la de move fast and break things, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollo puede dar muchos problemas por diferentes cosas. Primeramente, crea deuda técnica. Es decir, si empiezo a desarrollar sin antes haber diseñado algo y haber pensado cómo va a ser el software, mi sistema va a estar plagado de cosas que no funcionan o no funcionan como deberían o problemas que no puedo desarrollar, ¿no? La característica principal del desarrollo táctico es que está llevada por las funcionalidades. Quien lo ve se basa en lo que hace por fuera para decir que el software funciona o no funciona o que el software está bien o no. Y esto crea código como el siguiente, en el que en algún punto de la vida vamos a tocar alguna línea o vamos a hacer algún cambio que va a derrumbar todo el sistema, ¿no? Esto es muy triste para todos los actores, tanto para los clientes a los que le hacemos el software, sea nuestra empresa o sea un cliente externo, como para los desarrolladores que llegan a ser sistemas que nunca se ocuparon de manera seria, ¿no? Y eso es muy triste. El otro tipo de desarrollo es el desarrollo estratégico. Es en el que está pensado en el largo plazo. La diferencia entre, la diferencia principal entre el desarrollo táctico y el estratégico es que el desarrollo estratégico piensa en diseñar las cosas para el futuro. Entonces, tiene una característica que lo hace menos atractivo para todos, que es tardas más en entregar cosas, tardas más en entregar las primeras veces, pero al final es mucho más rápido el desarrollo estratégico que el táctico, ¿no? Es decir, conforme vaya avanzando tu sistema, vas a poder hacer cosas más rápido y de mejor calidad a comparación con al principio, ¿no? A diferencia del desarrollo táctico, el desarrollo estratégico está guiado por abstracciones. Ahorita vamos a hablar de que es una abstracción, pero esa es otra de las diferencias principales. El desarrollo táctico está guiado por funcionalidades. El desarrollo estratégico está guiado por abstracciones. Y los dos tienen su uso. Me gusta esta imagen también de videojuegos. Es chistoso que sean videojuegos, pero esta imagen nos muestra cómo hay diferentes personajes generalmente en los juegos de carrera y tienen diferentes características, ¿no? Generalmente, si somos buenos jugadores, escogemos a un jugador basado en la pista, por ejemplo, ¿no? Si es una pista con muchas vueltas, escogemos a uno con bastante aceleración. Pero si es una pista con bastantes rectas, lo escogemos con la velocidad máxima posible, ¿no? Lo mismo pasa con el desarrollo estratégico y táctico. Generalmente, queremos sistemas que duren, entonces, la mayoría de las veces, el 80% de las veces, va a convenir escoger desarrollo estratégico. Pero hay veces que queremos software temporal o software para probar una asunción o para hacer un MVP muy rápido, ¿no? Entonces, es en ese tipo de software que no conviene invertir tiempo para hacer la mejor abstracción posible, lo más general y que se pueda usar por miles de años, si lo que queremos es probar una funcionalidad muy rápido. Sabiendo que este software es desechable, que es como una cobacha que hacemos para meter algo rápido y vamos a deshacer en algún punto de la vida, ¿no? Entonces, los dos tienen su uso, pero la mayoría de veces queremos hacer software de la forma estratégica, sobre todo con sistemas grandes. Ahora sí, hablemos de qué es una abstracción. Básicamente, una abstracción es la representación de algo. Cuando hacemos software, lo que intentamos es extraer los elementos relevantes de algo, de una entidad del mundo real en general. Podemos pensar en una abstracción como en un ícono, por ejemplo. Cuando vemos un ícono, pensamos inmediatamente en lo que representa, porque representa las partes importantes de algo. También un mapa o un croquis o un plano son una abstracción de algo. ¿Por qué? Porque representa la parte importante de lo que queremos, de lo que estamos viendo, ¿no? En el caso de los arquitectos, por ejemplo, de edificios, un plano representa las cosas que quieren ver y tienen diferentes tipos de vistas para esto. Una interfaz también es una abstracción. Y aquí es donde vamos a empezar a ponernos ya más pesados, ¿no? Una interfaz es, si recuerdan, es la parte en la que dos sistemas interactúan, ¿no? Entonces, siempre que hay dos sistemas que chocan en alguna parte, ahí hay una interfaz. Y esa interfaz a fuerzas representa una abstracción. Representa como una extracción de todos los elementos que otro sistema puede hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para diseñar buen software. Vamos a hablar ahora de los 15 principios que John Osterhout pone en su libro. Son 15 principios que son bastante útiles, pero que no hay manera de evaluarlos si no los ponemos en práctica. Entonces, el primero es un poquito repetido. Tiene que ver con una de las características de la complejidad. Tenemos que recordar y tener siempre en mente que la complejidad es incremental. Y que debemos tener tolerancia cero a aumentar complejidad. Y como ya lo dijimos, un poquito aumentas la complejidad. No es lineal. Va a aumentar la complejidad muchísimo, ¿no? Entonces, pasito a pasito vas haciendo tu sistema cada vez más complejo. Haciendo shortcuts o haciendo cosas que nadie sabe que hiciste, por ejemplo, sin documentar. O creando algo que es difícil de usar. Poquito a poquito le vas aumentando tu sistema. Y entonces, con el tiempo se va a volver un sistema súper complejo. Difícil de trabajar. La siguiente es que el código que funciona no es suficiente. Es igual repetida con la vez pasada. Tenemos que tener el enfoque en el futuro, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es un síntoma de que nos estamos enfocando en el código que funciona, ¿no? Si decimos que funciona en mi máquina y, de hecho, es difícil hacerlo funcionar en otros sistemas, por ejemplo, incluso en el servidor, es una muy mala señal de que nuestro código se está enfocando en la parte funcional y no en las abstracciones. Otra cosa que hay que hacer muy seguido es hacer pequeñas inversiones para mejorar el sistema de diseño. Entonces, una de las cosas que se oye repetidamente, no solamente en el libro, sino en cualquier lado, es cualquier código que toques o cualquier pieza de código que vayas a hacer, deberías de mejorar el sistema en general y dejarlo, una vez que dejes tú esta parte del código, debería quedar mejor que como la encontraste, ¿no? Y siempre es posible hacer mejores cosas. Una de las cosas que se recomienda muchísimo es hacer refactorización, ¿no? Para esto hay una nota, ¿no? Que es, estoy hablando con desarrolladores generalmente y la primera objeción que ponen es, sí, claro, refactorizar suena muy bien, pero el negocio no me da tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esto es un punto que hay que dejar claro que es, para que todo esto funcione, lo primero es que hay que tener es un acuerdo con el negocio, ¿no? Que es, en esta semana, por ejemplo, no voy a sacar ninguna nueva funcionalidad. Voy a hacer una refactorización de tal módulo para que eventualmente sea mucho más rápido sacar el código que me estás pidiendo, ¿no? O sea más rápido encontrar los bugs o podamos tener más clientes a la vez, ¿no? Entonces, podemos hacer refactorización continua, pero tenemos que tener un buy-in del negocio. La siguiente cosa es que los módulos deberían ser profundos. Lo primero que quiero definir aquí es a qué llama John Austerhead los módulos, ¿no? Dependiendo del lenguaje que usen, el código tiene diferentes formas de agruparse. Por ejemplo, en Java, ¿no? Los módulos se agrupan en clases o en paquetes también. Si agarramos Python, también hay módulos y hay, bueno, hay clases, bueno, hay paquetes enteros que se llaman módulos y también hay clases, pero también podemos usar funciones o algún otro tipo de agrupación, ¿no? Todo lo que agrupe código lo podemos llamar un módulo. Entonces, John Austerhead dice que los módulos deberían de ser profundos. ¿A qué se refiere con esto? Imagínense un módulo como un rectángulo, ¿no? La longitud o la altura, más bien, es la funcionalidad que este módulo realiza. Y la anchura, esta parte de aquí arriba, la parte de arriba del rectángulo, es su interfaz. Entonces, John Austerhead dice que los módulos deberían ser como el de la izquierda, deberían tener mucha funcionalidad con una interfaz pequeña. Esto quiere decir que tu interfaz es fácil de usar, no recibe demasiados parámetros y es fácil de entender. Y que este módulo hace mucho por ti. A diferencia de los módulos como el de la derecha, que tienen una interfaz larguísima y que hacen muy poco por ti, ¿no? Y ahí pone dos ejemplos. El ejemplo uno es el de las clases de Java, por ejemplo, ¿no? Las clases para abrir archivos de Java. Que requieren dos parámetros, que es un buffer o el tipo de apertura y el nombre y un montón de cosas. Y al final de cuentas hace muy poquito por ti. Y otro que hace muchísimo por ti es, por ejemplo, un sistema Unix. Que alguna vez han tenido que preguntar qué hace por atrás Unix para abrir un archivo. Tiene que hacer un montón de cosas, como por ejemplo, verificar qué tipo de sistema de archivos tienes, qué tipo de disco, buscar en dónde poner los bloques de ese archivo. Abrir el archivo específico, bueno, cargarlo en memoria. Y todo es con un simple open, ¿no? Open, nombre del archivo. Y tal vez en algunos casos, qué tipo de apertura quieres, ¿no? Si quieres para leer, para escribir o para hacer append, ¿no? Entonces, ese es un módulo profundo. Algo que hace mucho por ti con una interfaz pequeña, ¿no? Entonces, esto es como la primera parte de división modular. Debes de pensar que tus módulos deberían hacer lo más posible por sus usuarios, ¿no? Y aquí viene otro ejemplo, que es las interfaces deberían estar diseñadas para hacer el caso común muy fácil. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado con herramientas que te piden un parámetro, por ejemplo, que vez tras vez tienes que estar buscando en internet porque no te acuerdas cómo se llama? Y lo peor es que siempre pones el mismo, ¿no? El 90% de las veces que usas esa interfaz o ese módulo o esa función, le mandas lo mismo, ¿no? Ya vos, es otro ejemplo malo de esto, ¿no? Que es, cuando abres un archivo, le mandas un tipo de buffer, ¿no? Y siempre le mandas el mismo tipo de buffer. Y entonces, John Nosterhout dice, ¿por qué hacen eso? ¿Cuándo no vas a crear un archivo con buffer, no? El 90% de las veces quieres un archivo con buffer y el otro 10% no. Entonces, tienes que pensar en esto cuando diseñas tus interfaces y tienes que hacer que el 90% de las veces sea fácil de usar, dando la posibilidad de poner parámetros. Y justo alguien que lo hace muy bien es Python, ¿no? Python con un simple open te da la funcionalidad que requieres sin tener que especificarle muchísimo, ¿no? Aclaro, no estoy hablando contra de Java, solamente estoy agarrando sus malos ejemplos. Pero bueno, el siguiente punto es que es más importante tener una interfaz fácil que una implementación fácil. Si bien llevamos tres puntos que tocan las interfaces porque es donde más se crea la complejidad, ¿no? Entonces, es mucho más importante que ustedes creen cuando hacen ustedes un módulo, una interfaz que sea fácil de usar. Es decir, como ya dijimos, con pocos parámetros, fácil de entender, bien documentada y que su uso sea obvio, que buscarse una implementación fácil, ¿no? Esto es obvio que requiere, incluso podríamos llamarlo sacrificio de parte de quien lo está haciendo, ¿no? Porque requiere pensarlo más, requiere a veces hacer más código, tratar más casos. Pero lo más importante es que estos casos estén ocultos de quien hace, de quien no usa la interfaz. Para que, es muy parecido al UX, ¿no? Al UX de, UX visual, ¿no? Que no sé si han escuchado un principio de UX visual que dice que no me hagas pensar. Deberíamos buscar hacer, pensar lo menos posible a nuestros usuarios para que este módulo sea fácil de usar, ¿no? Y lo mejor de esto es que probablemente nosotros seamos los mismos que vamos a usar ese módulo. Entonces, nuestro yo del futuro nos lo va a agradecer. El punto siete es que los módulos deberían de ser, de propósito de generar, la mayor cantidad de veces posible. Lo cierto es que este es un consejo que no nos cae raro porque los programadores nos vamos por ahí casi siempre. Buscamos hacer, nos piden algo y buscamos hacer la cosa más general, ¿no? Y entonces, a veces nos clavamos tanto que algo que nos debió haber tomado 20 minutos nos toma tres días porque buscamos hacer el caso más general de todos. Pero, pero no debería ser, no debería ser así. John Austerhout dice que deberíamos buscar hacer algo tan general como no sea posible. ¿Cómo sabemos cuando es lo suficientemente general? Es que no facilite el uso actual del módulo, pero que al mismo tiempo permita hacer más cosas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos hacer justo el ejemplo de apertura de archivos, ¿no? Entonces, imagínense que hacemos un módulo para apertura de archivos tipo CSV y un módulo para apertura de archivos tipo JSON y otro para apertura de archivos tipo XML, ¿no? Entonces, cuando la funcionalidad básica es la misma, no deberíamos de separar los diferentes módulos o diferentes interfaces, que es lo que vemos de los módulos, sino deberíamos de hacer una simple función que supiera abrir todos los archivos y después construir sobre ese módulo de propósito específico que ya hagan lo que tiene que hacer, ¿no? Podríamos crear, por ejemplo, una función open y una función read, XML read, JSON read, CSV, ¿no? Que hagan lo específico, pero la función open como es general se podría reutilizar para más tipos de archivos, ¿no? Ese es un ejemplo que nos puede servir. Vamos a pasar al siguiente punto que es el 8. Entonces, el código de propósito general debe estar siempre bien separado del código de propósito específico. Muchas veces nos pasa que creamos un 90% de una clase o de una función o de un paquete que se puede usar en cualquier caso, pero de repente metemos algo que solamente se puede usar con archivos CSV, en el caso anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no confundir al usuario del módulo, este módulo debería estar bien separado. Deberíamos de tener bien claro cuál es el módulo o cuál es el código que se usa para propósito general y cuál es el específico. El siguiente punto es que diferentes capas deberían tener diferentes abstracciones. Esto es muy, muy importante, sobre todo en el desarrollo de sistemas actual, que casi todos están construidos en capas, ¿no? Hablamos casi siempre de MBC. Nuestros sistemas, al estar construidos en sistemas en capas, generalmente queremos que las capas inferiores sean de propósito, de un uso más general. Y generalmente pasa esto. A veces tenemos una función que para la capa de hasta arriba nos dice que va a hacer algo y recibe algo, ¿no? Y esta manda a llamar a una función que dice, ahora sí lo voy a hacer, y manda los mismos tres parámetros. Pero esta función manda a llamar a otra que ejecute el código, ¿no? Este código que puse aquí, aunque parezca irrisorio, es código que he encontrado en sistemas y que tiene que ver con dos malos patrones. La primera es que las... imaginemos que estas tres funciones son tres diferentes capas. Entonces, esta es la vista, este es el controlador y este es el modelo, ¿no? Lo primero es que la abstracción no es diferente. Es decir, es como una línea derechita que hace lo mismo, ¿no? Y la segunda es que los módulos son demasiado poco profundos. Es lo que hablamos en uno de los puntos anteriores, que es, este código no hace nada más que llamar la función directamente, ¿no? Entonces, no habría diferencia en llamar esta función contra llamar el print directamente, ¿no? Entonces, este código lo debemos evitar a toda costa. Y si lo vemos en algún lado, deberíamos de buscar eliminarlo lo más pronto posible. Y esto también es una característica que se lleva mucho con los lenguajes de programación orientada a objetos, que es, es muy común hacer getters y setters que no hagan nada más que traer la función y devolverla, ¿no? O más bien traer el valor y devolverlo, o recibir un valor y ponérselo, ¿no? Que es simplemente una línea, ¿no? John Nosterhout, en su libro, da algunos ejemplos de los que te ríes de verdad por cosas tan malas que se hicieron, ¿no? Pero bueno, el punto 10. Esto se parece a lo que hablábamos de que las interfaces deben ser fáciles de usar. Tenemos que jalar la complejidad hacia abajo. Es decir, mientras, cuando hablamos de abajo y arriba es, abajo es lo que menos se usa, arriba es lo que más se usa, ¿no? Entonces, las cosas más complejas o lo que hace más cosas debería estar lo más abajo posible. Debería ser lo que menos cambia, lo que menos se ve y lo que menos tratan los desarrolladores. Osterhout habla de un concepto muy, muy, muy importante que es la complejidad percibida. Puede que tengas un sistema gigantesco que tenga 200 mil módulos y 2 millones de líneas de código y un montón de cosas parecidas, pero dice que no importa tanto esa complejidad total, lo que importa es la complejidad percibida. ¿Cuál es la complejidad percibida? Es aquella que el desarrollador ve directamente, ¿no? Entonces, si el desarrollador tiene que tocar 20 módulos para hacer una funcionalidad, esa es la complejidad percibida, ¿no? Entonces, este punto 10 va mucho con eso que es la complejidad. Deberías de jalarla hacia los módulos que pocas veces se tocan o que nadie usa o que, más bien, o que muy pocos usan o que rara vez se ven en el código, ¿no? Entonces, esto también requiere un poco de sacrificio de aquellos que están haciendo estos módulos, porque tendrían que hacer o jalar lo más que puedan de los casos, de manejar casos, ¿no? Viene un punto que es bastante controversial para muchas personas, que se llama, o que Austerhaus dice que deberías desaparecer los errores y los casos especiales. Y esto lo dice porque una gran parte de la complejidad del software viene de los casos especiales, de los 200 casos que podrían suceder y que tenemos que crear código para esos 200 casos, ¿no? O de cuando pasa algún error, ¿no? Queremos abrir un archivo y entonces no existe la carpeta en donde abrimos el archivo, ¿no? Austerhaus dice que deberíamos de crear primero el código para el caso feliz y para el 90% de los casos e intentar desaparecer los errores lo más posible. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si un módulo capta un error y puede componerlo sin lanzarlo afuera del mismo módulo, debería de hacerlo. ¿Para qué? Así, para la clase de afuera, o para el módulo de afuera y la función de afuera, quien lo vea pensará que este, o sea, ni siquiera tiene conocimiento de que este error podría suceder, ¿no? El mismo caso pasa con lo que les decíamos con el archivo, o más bien la clase open, ¿no? O la función open. Desaparecen muchos errores que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, esto es un tema controversial porque hay quienes dicen lo contrario, que deberías de ser lo más explícito con los errores posibles. Austerhaus no dice que no lo confundamos con excepciones silenciosas, no es eso. Es tu módulo debería captar todos los errores posibles y no dejarlos salir, ¿no? Y otra cosa que recomienda Austerhaus es definir un lugar en donde se manejen todos los errores posibles y tu código principal debería estar limpio. Esto va un poquito con la filosofía de Go y cómo maneja los errores. Uno de los puntos últimos es diseñarlo dos veces. Esto es una lógica bastante simple y que se aplica en muchos otros lugares, que es si haces algo la primera vez, generalmente lo vas a hacer muy mal. Entonces, deberías dedicarle tiempo a darle una segunda pasada a tu diseño. Pero esto también tiene que ver con algo que pocas veces hacemos, que es sentarnos a diseñar algo, ¿no? Generalmente nos dicen algo y nos aventamos a hacer código y no pensamos mucho más en lo que hicimos, ¿no? Austerhaus dice que primero deberíamos diseñar algo, pero no quedarnos con eso, sino darle una repasada al código, bueno, al diseño, para saber si lo hicimos bien, ¿no? Y ahí tiene que ver un poquito no solamente con hacerlo uno mismo, sino podemos buscar ayuda de otro arquitecto de software o de otro desarrollador que pueda ayudarnos a desarrollarlo, ¿no? O a diseñarlo. Y esto tiene que ver con el punto 13, que son los comentarios. Austerhaus dedica varios capítulos del libro a los comentarios y dice que su principal función es escribir cosas que no son obvias. Entonces, esto tiene que ver con dos cosas. Primero, tu código debería ser lo más obvio posible. Alguien debería de verlo y decir, ah, claro, quiso hacer esto, ¿no? Puede ser por varias cosas, por el nombre de las funciones, porque tu código de verdad son muy pocas líneas, o porque esa estructura que usaste, todos la saben usar en tu equipo, ¿no? Eso es código obvio. Pero dice que no siempre es posible hacerlo. Entonces, deberías comentar código que no es fácil de entender. Y entonces, hay dos tipos de comentarios principalmente, que son los comentarios de interfaz. De hecho, en algunos lenguajes estos comentarios se pueden usar para hacer documentación automática, como en Python, por ejemplo, ¿no? Y en algunos lenguajes con anotaciones se pueden hacer documentación automática. Entonces, los comentarios de interfaz son los que definen qué va a hacer tu módulo. Si alguien quiere usar tu módulo sin entender qué hace por adentro, le debería bastar con leer los comentarios de interfaz. Esto define qué hace la función, qué consecuencias secundarias tiene, qué parámetros y qué significan esos parámetros, y alguna otra nota que quieras hacer notar, ¿no? Esos son los comentarios de interfaz. Para alguien que use tu módulo, debería ser capaz de entenderlo con este simple módulo, ¿no? Con estos simples comentarios. Y luego están los comentarios de implementación. Los comentarios de implementación son aquellos que dicen qué hace tu código, o más bien cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, estos son qué hace y estos son cómo lo hace. Los comentarios de implementación deberían de ser, en realidad, muy pocos, pero son muy importantes. Y definen cuando tu código no se puede leer a simple vista, ¿no? Quedan 15 minutos. Listo, sí. Voy. Ya casi acabamos. Entonces, hay una bandera roja por ahí que dice que si algo no es fácil de comentar, si no puedes definir en palabras comunes lo que vas a hacer, y en tu idioma nativo lo que vas a hacer, podría haber un problema de diseño. Entonces, puede ser que si no encuentras cómo describir el código que estás haciendo o tu interfaz, o requieres demasiadas palabras para hacerlo, un ensayo completo encima de tu interfaz, entonces es muy probable que haya un problema de diseño. Y aquí tienes que regresar al punto anterior. Tienes que volver a revisitar el diseño para ver si funciona, o si hay algún tipo de problema, ¿no? Y respecto a esto, Austerhout da otra sugerencia que es, antes de escribir el software o el programa como tal, antes de ponerte a programar en Python, en Java, o en lo que sea, deberías de escribir los comentarios. Esto te va a ayudar de diferentes formas. Primero, es como documentación por adelantado. Segundo, es una guía para ti mismo. Y tercero, puede ser tu documento de diseño. Y luego, aquí él habla de otra cosa controversial, que es, estos comentarios podrían bastar para hacer la documentación de tu sistema. Entonces, algo que odiamos hacer los desarrolladores en general, es documentar un sistema, ¿no? Y lo odiamos por razones obvias, que es, ¿por qué me tengo que ir a otra herramienta a escribir o describir lo que hice? Cuando, si no lo hago al momento, ya se me olvidó, ¿no? Entonces, imagínense que les piden seis meses después de haber escrito su código, documentarlo, ¿no? Y entonces los mandan a Word a documentar su sistema, ¿no? Entonces, esta recomendación de Osterhout mata muchos pájaros de un tiro, ¿no? El primero es, vamos a estar en una herramienta que conocemos y que nos gusta y que generalmente está creada para nosotros, ¿no? Lo segundo es, al documentar primero y crear comentarios que lo documenten, vamos a tener todo en la mente claro y vamos a poder crear documentación de verdad útil. Y la tercera es lo que pasa muy comúnmente, que es, me pasan el código, pero no me pasan la documentación, porque nadie encuentra dónde está, ¿no? O porque, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe quién se quedó con ella, no? Entonces, lo que mata esto es si la documentación está junto al código, que es el lugar más obvio donde puede estar. Entonces, es muy bueno para todos y nos invita a leerla en vez de traernos de leerla, ¿no? El punto catorce es que es un punto muy importante, igual que tiene que ver con el sacrificio propio, que es el software debe estar diseñado para facilidad de lectura, que es algo que muy pocas veces pensamos, ¿no? Creemos que que si algo fue fácil de escribir va a ser fácil de leer, pero generalmente pasa esto, ¿no? Decimos, sí, claro, ese código es súper sencillo y entonces recibimos estos reclamos. Dijiste que tu código era fácil, sí, fue fácil de escribir para mí, ¿no? Pero generalmente no queremos eso. Entonces, una regla aquí para saber si nuestro código es fácil es dárselo a leer al equipo u otra persona. Esto puede pasar en los code reviews. Y si esa persona dice que no es fácil de entender, entonces no debemos de recriminar nada. No debemos de siquiera argumentar basados en nuestro código. Si la persona que lo está leyendo dice que no es fácil de leer, entonces no lo es y tenemos que retrabajarlo para que sea fácil, ¿no? Y el punto final que es los incrementos en el software deberían ser abstracciones no características o funciones. Entonces, esto tiene que ver con los dos modos de programar que dijimos. Al final de cuentas, los usuarios o los clientes del software lo que ven son las cosas que el software hace visiblemente, ¿no? O que son comprobables. Que puso un archivo en tal lugar, ¿no? O que puedo picarle este botón y se va a mandar un mail. O que escribo ya en este formulario y le doy enter y entonces aparece un usuario en algún lado, ¿no? Eso no debería ser los incrementos que guían nuestro sistema, sino como buenos diseñadores de software lo que deberíamos buscar es aumentar las atracciones a nuestro sistema. Es decir, deberíamos de, combinando todos los puntos anteriores, deberíamos de buscar que nuestro sistema esté preparado para el futuro mediante crear módulos de propósito general, ¿no? Y también deberíamos de pensar que lo siguiente que le vamos a aumentar es, por ejemplo, imagínense que en un sistema de e-commerce les piden que creen un nuevo tipo de usuarios que somos usuarios super VIP, ¿no? Entonces, eso no lo deberíamos ver como una nueva funcionalidad, sino como una nueva abstracción que de nuevo va a representar mi sistema que antes no representaba. ¿Cómo puedo hacer para que funcione lo mejor posible y para que sea lo más fácil de mantener y entender en el futuro? Entonces, esos son los 15 consejos que Austerhout da y en su libro también habla de otras como 10 cosas que él les llama banderas rojas o señales de peligro. Hablamos de varias de ellas aquí, no las pusimos por falta de tiempo, pero si alguien tiene dudas sobre esto o quiere tener también las 15 banderas rojas, me pueden contactar. Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, hola Héctor. Sí, sí hay algunas preguntas. Creo que una de las importantes que bueno, obviamente no está tan botada, pero la gente quisiera saber el nombre del libro nuevamente. Bueno, el autor lo has mencionado todo durante toda la charla, pero si les vuelves a reiterar el título del libro que estaría de más, por favor. Sí, se llama exactamente como la presentación. Aquí está, miren. Ok. Aquí, ahí está, listo. Esa filosofía o software design. Vale, gracias. Otra de las preguntas es, ¿para realizar un MVP aplica más el desarrollo táctico o cuál es la mezcla perfecta de táctico y estrategio en estos casos? Mira, en ese caso yo recomendaría que siempre que sea un MVP no deberías de preocuparte demasiado por estas cosas porque estas cosas toman tiempo, ¿no? Y eso es algo que, por eso puse el ejemplo del monito este que, a ver, del monito de Crash y es algo bastante fácil de entender. Tienes que analizar tu sistema y decir, generalmente los MVPs quieres que estén listos en un mes o menos de un mes o algo así. Entonces, la pregunta es, se contesta con sí en experiencia, ¿no? También, como dicen, tus millas pueden variar pero en experiencia es para software que quieras muy rápido deberías de usar desarrollo táctico, ¿no? Que es corto esquinas por todos lados, uso lo más fácil, uso todo lo necesario para que mi software salga lo más pronto posible. ¿Esto por qué? Porque muchas veces en el desarrollo de productos, aquí ya no estamos hablando de desarrollo de software, sino desarrollo de productos, el producto que sale más rápido es el que gana, ¿no? Las ideas buenas son muchas y los competidores también son muchos, ¿no? Entonces, ¿quién gana? Quien tenga una mejor ejecución y esta ejecución tiene que ver muchas veces con la velocidad a la que lo desarrollas, ¿no? Entonces, si quieres probar una idea loquísima muy rápido, lo que tienes que hacer es hacerlo lo más rápido posible y entonces para eso usas cosas que, o agarras un template de WordPress, ¿no? Que no es la mejor cosa del mundo, ¿no? O agarras y montas tu sistema en Firebase que tampoco es la mejor cosa del mundo pero que te hace hacer lo más rápido posible tu sistema, ¿no? O montas tus Cloud Functions o tus Lambdas donde que si lo usaras seriamente te va a salir carísimo pero que para salir rápido lo haces ahí, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es sí, si quieres sacar algo muy, muy, muy rápido debes de usar desarrollo táctico pero siempre que quieras hacer software duradero tienes que usar desarrollo estratégico y luego el último warning del desarrollo táctico es tienes que tener siempre en mente y tus usuarios deben tener siempre en mente que ese código que estás haciendo es desechable, es decir, una vez que cumples o función de comprobar que algo es válido para los usuarios finales o para los clientes te vas a deshacer de él porque sobre él no puedes hacer nada, ¿no? Es como dije, es como hacer una covacha de madera en la que si le quisieras poner un segundo piso es obvio que no vas a poder, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Entonces, con esos warnings es la respuesta sí. Ok. Otra pregunta que tenemos aquí es, comentan, no podemos quitarnos la complejidad pero sí podemos comenzar a abordarla de mejor manera. Además de este libro que mencionas y en el que está basado tu charla, ¿qué otra bibliografía nos recomendarías tú para el manejo de la complejidad? A ver, déjame ver si puedo compartir, no, mejor no. Sí, sí, lo voy a crear como una, como un slide a este, a esta presentación. Hay un libro que se llama Clean Codes de Bob Martin que últimamente ha dicho muchas cosas disparatadas en Twitter y así, pero recomiendo ese libro. hay otro que se llama Beautiful Code no recuerdo el autor pero es una serie que se llama Beautiful Code, ¿no? Beautiful Architecture cosas parecidas. ¿Qué otra cosa recomiendo? Bueno, lo cierto también y es un tema que iba a tocar en la presentación pero que no dio tiempo es que el software es tan nuevo que algo que hoy se considera una mejor práctica y que todos dijeron sí, esto es la maravilla en realidad es dentro de 10 años dicen no, eso no lo uses ¿por qué? porque da muchos problemas, ¿no? y no lo podemos comprobar más que con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la mejor forma de aprender a desarrollar software sencillo la mencioné aquí que es primero tienes que hacer software por eso Osterhout se queja de los académicos puros que no hacen más que dar clases entonces dice pues sí, si no das clases ¿cómo puedes enseñar a hacer buen código, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es desarrollar código y lo segundo es reviews tienes que enseñar tu código a otras personas para ver si es fácil de entender y la tercera cosa que es que se extrae de esto es tú mismo te vas a dar cuenta si la decisión que tomaste fue acertada cuando intentas mantener tu código, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado varias veces que me agradezco a mí mismo por haber tomado cierta decisión y digo ah, qué bueno que hice esto y entonces puedo programar más rápido la siguiente función pero también me ha pasado que digo qué diablos estaba pensando cuando programé esto, ¿no? Es tan difícil de usar que debería rehacerlo, ¿no? Entonces, son esas, voy a poner una bibliografía al final de esta presentación pero lo más importante para aprender a desarrollar es la propia experiencia que es hacer código, mucho código, enseñárselo a otros y tú mismo ver qué tan mantenibles son tus sistemas, ¿no? Tú mismo te vas a dar cuenta, te vas a querer matar o te vas a felicitar a ti mismo por haber tomado una decisión, ¿no? Ok, tenemos acá la pregunta, todavía hay tiempo, dice, respecto al punto 13, los comentarios, los comentarios hechos en el código se van perdiendo, desactualizando conforme va evolucionando nuestro proyecto, ¿cómo combatir este problema? Una opción puede ser las pruebas de unitarias explicando nuestro desarrollo y nos quitamos el problema de los comentarios, pero, ¿tú qué recomiendas? Mira, el libro que habla de los, bueno, el libro y en el capítulo que habla de los comentarios también habla exactamente de ese problema del de que muchos dicen, no, no ponemos comentarios porque los comentarios se quedan desactualizados, ¿no? Y entonces, voy a tratar esta pregunta por dos lados, la primera es en los comentarios, ¿no? Deberías considerar tu documentación y tus comentarios, por lo tanto, como parte integral del sistema, entonces, dentro de tus code reviews o dentro de cuando están viendo algo que si terminas una funcionalidad o no, por ejemplo, esos comentarios o tu código no está completo hasta que los comentarios no estén actualizados, ¿no? Entonces, y tiene que ver un poquito con lo que dijimos de tolerancia cero a la, a la, a la complejidad, ¿no? Entonces, si tú mismo ves que, que un comentario se quedó desactualizado por alguna razón y tiene que ver con lo que hablamos de la mentalidad de sacrificio, es, si tú ves que un comentario está desactualizado, no tendrías por qué dejarlo ahí, si sabes que va a afectar al sistema en general, te va a afectar a ti en este momento o puede afectar a personas que toquen el código después, ¿no? Entonces, los comentarios como documentación son parte integral del sistema, no deberían quedarse desactualizados, ¿no? pero, aquí hay varios cabits, la primero es que, como dije, el, el sistema en general debería de, de, más bien, la empresa en general debe estar de acuerdo en que cierta, cierta funcionalidad, aunque son dos líneas de código, no me va a tomar lo que me, literalmente son dos líneas de código, sino va a tomar más tiempo porque no incluye nada más, eso incluye, como tú dijiste, pueden incluir pruebas unitarias, tiene que incluir la documentación que son mis, mis comentarios y tiene que incluir una, un tiempo de diseño, ¿no? Y la segunda parte son los tests, ¿no? Los tests pasan muchas eh coverage completo de test, o sea, aquí hay, hay también hay controversia que dice Austerhout dice algo pues controversial respecto a los tests, dice que son valiosos pero no lo son tanto como un code review, ¿no? Justamente tener como logs que hagan un code review de alguien que te diga tu código no pasa si no, si no cumple con las características que describimos que es, está comentado como documentación, es fácil de entender, yo lo entiendo y entonces por lo tanto es fácil de entender y tiene una interfaz simple por ejemplo, tu código no pasa porque los comentarios, porque los tests pueden sufrir exactamente de lo mismo, como por ejemplo puedes crear una funcionalidad sin sin este sin hacer el test, ¿no? Pero esto se resuelve con el mismo punto anterior que es si tienes a alguien que esté cuidando que pongas todos los tests en todos lados, entonces esto se complementa, ¿no? No se excluyen los comentarios y los tests son cosas que deben ir juntas, pero debes tener mucho cuidado de que los dos se mantengan actualizados, ¿no? Y eso viene con enforcement del sistema en general, ¿no? Primero, buying del negocio que debería de comprender esto y segundo, el equipo técnico debería forzarlo porque no es algo que si que si no se forza pase solito, ¿no? Generalmente lo que vamos a buscar es lo más fácil, pero entonces tienes que forzarlo y ya, eso es todo. Ok, respondemos una última pregunta y es ¿cuáles son los patrones de diseño que más utilizas? Fíjate que como patrones de diseño no los tengo identificados, generalmente utilizo más modelos de arquitectura, ¿no? Que es Austerhout habla de otro modelo de arquitectura que es el modelo en capas, hablé de él hace poquito y eso es eso sirve bastante porque no solamente está en el MVC sino en muchos otros lados que es cuando tienes un sistema en capas la principal característica de este sistema es que es que tienes un sistema que se va organizando por niveles, ¿no? Y entonces la característica principal es se reduce la complejidad al limitar la comunicación entre las capas si no tienes un sistema en capas lo que vas a hacer es que todos los componentes se van a comunicar contra todos un sistema en capas limita la comunicación con la capa de arriba y con la capa de abajo y entonces la capa que estás usando se puede olvidar de todas las capas hacia abajo y de todas las capas hacia arriba más que las dos inmediatas, ¿no? Personalmente ese es el que más me ha funcionado diseñar algo que se pueda olvidar de todo lo demás excepto con su capa superior y su capa inferior es lo que más ha hecho que mi código sea fácil de entender para mí mismo en el futuro, ¿no? Y también bueno entre los libros que voy a poner está el de Design Patterns y Head First Design Patterns nada más eso es lo que más me ha ayudado personalmente que voy a poner de la capa que voy a poner Gracias.